colombia asegura que no tuvo nada que ver en muerte de jefe de la farc bueno sigue la muerte del señor santrís y vamos a ver quién reclama los 10 millones de dólares por la muerte de esta joyita jesús santrís y por supuesto algunos dicen no pero que eso es mentira es una falsa nunca la dictadura de nicolás va a reconocer la muerte de santrís nunca va a reconocer que estaba refugiado y protegido en venezuela usted son bobos o que claro que no lo va a reconocer y no ni lo va a decir ni va a ver todas las pruebas pero de que lo mataron lo mataron y lo mataron en territorio venezolano y lo mató un sector de la fuerza armada venezolana que está molesta con lo que ha pasado en la fuerza armada pero no termina de definir ese sector de la fuerza armada ayudó al que los que mataron al señor santrís y bien en situaciones tensas para el traidor a la patria de padrino lópez y ojalá esa presión sea la presión que necesitamos para salir de esta dictadura zulia en este punto de la sierra de perijá mataron a santrís aseguran la farc dicen que fue en el zulia que mataron a santrís porque en el zulia la guerrilla manda en la frontera en esa frontera perijá machique losada manda la guerrilla manda lo ves en la calle mandando los militares se le paran firme a los guerrilleros manejan los mercados populares manda la guerrilla en el zulia manda en la frontera manda allí no hay fuerza armada allí no hay guardia ejército mentira mentira allí manda la guerrilla hasta cuando ojalá algún día se acabe cómo se va a acabar el conflicto de colombia si la guerrilla es protegida por venezuela bueno